Introcables como Elliot Ness Perdí mil oportunidades pero no esta vez No creo en las casualidades, nunca busqué fame Y ahora puedo comprarme lo que de chico soñé La beta no es tenerlo, es como conseguirlo Puede sonar igual, pero no es lo mismo Puedes vender tu orgullo, cagarte en tu principio Pero eso no es talento, solamente es tu precio Yo me la saco y bingo, no pierden de vista mis manos Pero ahí no esta el truco, le doy lo mismo En otras perspectivas tan distinto Enfureciendo a sus padres por como los educo Sin support yo, nací en el punto Tras mi circulo, estoy en el centro Dedico barras a lo que hago pa' que se haga eterno Estoy manteniéndome al margen aunque me veas dentro Hey yo Juro parto todo porque ya fue Tengo el disco pronto, sírvame un café Si no cuida la planta, no la ve crecer Si es peligroso hermano, aléjense Curtiendo en Troya misfit Visera Nike, Diffit Aquello 15 Millennial Zincel Mítica oreja como Vincent Ok, listen Clase media like, viste Llenó la alarma pero no pudiste irte Viste helado luces y empezaste a desvestirte No pudiste divertirte No me busques en el after No me busques en el after Es gracioso como te introduje al baile Otra cosa Ni a palo me corrige un poser Ah, yeah, yeah, yeah Ahora sí Mi hermanito el Shady Ah, yeah Punta de Riel, Efer y Baratijas Margen de la ciudad se rebaraja de botija Hago que quiebre el cuello mija Lo pongo a girar sin ruleman y remanija Refugiado en la música Intentando evitar esa química tan hipnótica Evitando el diálogo Si algo es mío dámelo Ah, no merecerlo solo pone incómodo Yeah Ilumina tu cara el fósforo Será en las 4 a.m. Despidiendo como siempre otra jornada Tengo que mantenerlo arriba Eso motiva Nuestro amor viva Eso motiva Hay que proteger el búnker por nuestro porvenir Sé cómo exigir que las manos se junten Si no quieren morir Disparen a lo que apunten Algunas barras para que insulten El embagado El embagado Seguir El embagado Uno El embagado Lo Por les Sup procent Embagado Os Sit